¡Hola amigos! Muchísimas gracias por estar aquí. En este video quiero mostrarte como yo preparo mi Red Velvet. Este pastel es exquisito, súper delicioso y que es de cajita. Mira como puedes ver, pero la verdad es súper, súper, súper delicioso en mi opinión. Y aquí están los ingredientes. Vamos a pasar sobre ellos uno a uno. Yo voy a estar utilizando o haciendo una receta doble y voy a estar necesitando dos cajitas. Miren, esta es. Aquí están las bebidas. Esta es mi marca favorita. Aquí ya tengo las dos bolsitas de harina de Red Velvet. También vamos a estar necesitando dos tazas de harina todo uso, una taza de azúcar, dos tazas de crema, cuatro cucharadas de cocoa sin azúcar, cuatro cucharadas de aceite vegetal, dos cucharadas de vainilla, que la vainilla es al gusto. Vamos a estar necesitando dos tazas de café. La verdad que el café aquí es súper, súper importante. Alguien me preguntó si lo puedes sustituir por agua. La verdad que no y tampoco por leche. La verdad que al 100 te recomiendo que utilices café. Es el café que tomas por la mañana y si no tomas café, te recomiendo que vayas con la vecina y le pidas dos tacitas de café. La verdad que va a ser la gran diferencia. También vamos a estar necesitando seis huevos. Aquí está mi bol donde voy a estar sirviendo mis harinas. Aquí ya tengo los moldes. Voy a estar necesitando dos moldes de seis pulgadas y dos moldes de ocho pulgadas. Y para este tiempo nuestro horno tiene que estar precalentando a 350 grados. Aquí voy a estar utilizando una batidora eléctrica, la KitchenAid, pero bien puedes utilizar una batidora manual. Aquí está. Así que te invito a que te quedes para la preparación. Y gracias una vez más por estar aquí y visitar el canal de EVCakes. Empezaremos sirviendo lo que es la harina de cajita. Si tú me has estado siguiendo por un tiempo, tú sabes bien que este paso yo nunca lo dejo fuera. Me encanta cernir todas las harinas. Aquí mismo voy a agregarle lo que es la harina a todo uso. Vamos a seguir con el azúcar. Y después con la cocoa. Como lo he mencionado antes, este paso es opcional, pero la verdad te recomiendo que no lo dejes fuera. Vas a mirar la diferencia. Te va a tomar uno o dos minutos, pero va a valer la pena. Ya que terminemos, solo voy a revolver un poquito para incorporar los ingredientes secos. Y te invito al paso número dos. Que es a mi mixer. Así que vente. Aquí ya estamos en el mixer. Aquí ya tengo los seis huevos. Voy a empezar a revolver a velocidad baja. Para poder agregar lo que es la crema agria. Alguien me preguntó si pueden sustituir la crema agria por yogur. La verdad que no sabría decirlo. Porque yo nunca lo he hecho. Pero si gustas, puedes intentar en casa. Y nos deja saber. Aquí le estoy agregando las dos tazas. Yo estoy utilizando la marca Daisy. Aquí la encuentro en Estados Unidos. Pero sé que hay otra buena marca en México que se llama Lala. También la puedes utilizar. Y voy a empezar a revolver a velocidad baja. Y ya cuando esté bien incorporado lo que es la crema y los huevos. Voy a empezar a agregar lo que es el aceite y la vainilla. Y recuerda que la vainilla es al gusto. Tú le puedes agregar una cucharadita hasta dos cucharadas. En mi casa le estoy agregando dos cucharadas porque me encanta la vainilla. Y voy a mezclar un poquito más. Un par de segundos. Para poder empezar a agregar lo que es mi harina. Y el café. Y yo siempre empiezo de esta manera. Agrego un poco de harina. Un poco de líquido. Un poco de harina. Un poco de líquido. La verdad que este paso es súper importante. Vale la pena amiga. Vale la pena el resultado que te va a dar al final. Y mientras que hacemos estos pasos. Pues aprovecho para dar la bienvenida a todos mis nuevos suscriptores. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por el apoyo. Y si me estás visitando. Pues te invito a que te suscribas. Si te gustan las recetas de cajita preparada. Pues este es tu canal. Yo trabajo muchísimo las cajitas. Yo estoy enamorada de ellas. Pero si no te gustan. Al igual tengo recetas aquí mismo. De. Que son caseras. Así que. Este va a ser tu canal. Aquí te voy a dejar un momentito. Para que disfrutes la vista. Y el procedimiento. Que es. Mira agregar harina. Agregar café. Hasta terminar. Que es. Que es. Que es. Que es. Que es. y ya cuando hayamos terminado con este paso vamos a parar y vamos a ayudarle un poco a nuestra palita porque a veces no llega hasta abajo hasta el fondo y se nos puede quedar el harina ahí abajo pegada entonces hay que echarle una manita con nuestra espátula y devolver muy bien después voy a levantar y voy a empezar a revolver alrededor de unos 10 a 15 segundos no más de esto porque no queremos sobre batir la mezcla y que nos quede un pastel duro queremos un pastel esponjado, bien bonito y mira nada más que bonita quedó la mezcla me encanta el color, me encanta como dice la palabra verdad velvet, así precioso ahora voy a empezar a dividir mi mezcla en los cuatro moldes esta receta doble que tengo aquí te alcanza para otro molde de 12 por 2 y también te alcanzaría para un molde de 12 por 15 por 2 que creo que es la media plancha así que esta receta doble alcanza para hacer diferentes pasteles dependiendo la ocasión o como te los pide el cliente o para lo que tú lo necesitas y alcanza para alrededor de unas 50 personas como estos cuatro moldes que tengo aquí alcanza para 50 personas el de 12 pulgadas también alcanza para 50 personas el de 12 por 15 por 2 también alcanza para 50 personas todo dependiendo como lo cortes pero a mí me alcanza perfectamente y ya que lo tengo aquí me gusta nivelarlos y darles unos golpecitos y llevarlos al horno aquí están y el horno ya está precalentado a 350 y en cuanto yo meta mis panes al horno me gusta bajar la temperatura a 325 grados mira mis panes acaban de salir del horno estuvieron 45 minutos y recuerda que puede variar de horno a horno puede que tu horno sean 35 o hasta 55 minutos y la manera de saber que nuestro pan ya está cuando le metemos una brocheta y salga limpio y mira en cuanto salen mis panes del horno me gusta ponerlos en estas rejillas para que se vayan enfriando y me gusta cubrirlos con una toalla aquí está y te voy a mostrar solo los voy a dejar aquí en estos pans unos minutitos después los voy a voltear en estas rejillas aquí está mira aquí está el chiquito este es de 6 por 2 ok tuvo un poquito de pancita mira pero no importa porque está bien rico te puedes comer esta pancita con una tacita de café con una con leche dáselo a los niños o puedes hacer cake pops ok aquí está el otro mira y aquí está el otro este es el de 8 por 2 aquí está y aquí está el otro si no te gustan los pasteles de cajita modificados te invito a ver mis otras recetas que son desde cero from scratch o caseros como mucha gente les conoce tengo un pastel de chocolate donas horneadas un pastel de champaña riquísimo un pastel de limón súper súper delicioso un pastel de vainilla así que hay variedad de donde escoger muchísimas gracias por haberte quedado y espero que trates esta receta en casa que sabe súper súper delicioso con un mousse de queso crema en este video no te voy a estar demostrando la receta pero voy a dejar un link que puedes ir tú a visitarlo y agarrar la receta de ahí y te voy a poner otras imágenes de otras ocasiones que he hecho este pastel y ahorita ya los voy a dejar enfriar unos 2 minutos más los voy a voltear y los voy a envolver en papel plástico y llevarlos al congelador toda una noche bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!